¡Ahhhhhh! ¡Sí mordió a Chucky en la cara! ¡No es posible! El gran Chucky tiene planes para ti, amiga. ¡Ay! ¡Uy, papayito! ¡Uy, papayito! ¡Ay, no! ¡No tengo miedo! ¡No quiero entrar! ¡Apura el paso! ¡Apura el paso! Me está dando como miedito. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gaby y el día de hoy vamos a estar jugando D.O.R.S. Porque por alguna extraña razón, no sé por qué a ustedes les gusta, les encanta DORS Sin embargo, yo tengo que confesar que a mí me dan nervios Por eso invité a mi amigo Chucky a que me acompañe a jugar DORS Porque él me va a defender ¡Hola Chucky! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy bien, amiga ¡Ey, amiga! Pero tú me prometiste que esto iba a estar lleno de personas dándole like Y yo no veo a nadie dándole like ¡Así que me voy! ¡No, no, Chucky! ¡No te vayas! ¡Claro que le están dando like! ¡Mira, mira! ¡Los chicos le están dando like a este video! ¡Ok, amiga! ¡Muéstrame! ¡Muéstrame los likes! ¿Dónde están los likes? ¡Mira, mira! ¡Los chicos le están dando like, Chucky! ¡Anímate! ¡Vamos a jugar! ¡No me dejes sola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le están dando like! ¡Muy bien! Ven, sígueme, perdedora Digo, amiga, sígueme Para que juguemos DORS Porque te voy a dar a contar un secreto A mí este juego me da muchísimo miedo ¿Me entiendes? ¡No me vayas a dejar sola! ¡Aquí, amiga! ¡Ven! ¡Entra rápido! ¡Bienvenida a esta mansión, amiga! ¡No le tengo miedo a absolutamente nada! Yo sé, Chucky, que todos te tienen miedo a ti Yo soy muy miedosa, Chucky Estoy preparada solo porque tú viniste conmigo Pues esta mansión es mía Todo el que hay aquí le tiene miedo al gran Chucky ¡Porque Chucky es valiente! ¡Vamos, Chucky! Yo te sigo, yo te sigo a donde tú vayas ¿A quién estás llamando, Chucky? ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Búscala y abre esta puerta! Ok, voy, Chucky ¿Esta es la llave? ¡Sí, amiga! Ok Trae esa llave y abre esa puerta No, Chucky, pero me vas a mandar a mí adelante Tranquila, amiga Ok Yo iré adelante porque soy valiente ¡No me dejes, Chucky! ¡No me dejes! ¡Sígueme! Chucky, pero ¿por qué vas tan apurado? ¡Sígueme, sígueme! Ahí voy, voy detrás de ti, Chucky Chucky, ¿tú estás seguro que sabes lo que estás haciendo? Chucky, me da mucho miedo Todo está muy silencioso No hay nada que temer porque Chucky te cuida Abre esos cajones y agarra todo lo que encuentres Chucky, yo creo que esto no fue una buena idea ¿Qué es eso? ¿Qué suena así? Ay, amiga, eso es el viento No seas mentiroso Digo, no seas miedosa Busca cosas Ok Pero no te enojes, Chucky Busca monedas y cosas Voy, voy Estás muy mandón, Chucky Abre puertas y encuentra cosas No, Chucky, yo creo que venir aquí fue un error Tengo miedo de no salir ¡Conseguí dinero, Chucky! Muy bien, eso es para comprar golosinas Para todos los que le den like a este video Chicos, ¿escucharon a Chucky? Denle like a este video para que les compren muchas golosinas ¡Conseguí la llave, amiga, sal! ¡Conseguí la llave! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Drogo, rogo, rogo, rogo! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo mucho miedo Chucky es valiente, no seas tonta Sí, yo sé que tú eres muy valiente, Chucky No me vas a defender de todos los monstruos que salgan acá ¡Claro! ¡No me dejes! Chucky, ¿tú estás seguro que sabes lo que estás haciendo? ¿O estás improvisando? Necesitamos encontrar otra llave Ok, voy a entrar en esta habitación Esto está muy misterioso, hay mucho silencio, está por pasar algo Dinero Consigo el dinero, Chucky No hay llave, Chucky ¡Nos quedamos encerrados! ¡Claro que hay llaves! ¿Qué es eso, Chucky? ¿Qué es eso? Creo que acabo de escuchar algo ¿Qué es eso? ¿Te está sonando? No te preocupes, amiga Estoy aquí contigo Ok, ok Confío en ti, Chucky Me dijiste que eras muy valiente ¡Soy el rey de la valencia! ¡Aquí está la llave! ¡Agárrala! ¿Por qué ese cajón brilla así? ¿Qué es eso? ¿Por qué significa que ahí está la llave? ¡Listo, la tengo! ¡Abre la puerta! Ven, vamos, vamos Todo está normal aquí Normal para ti, que te gusta lo raro Este hotel es como extraño ¡Abre la puerta! Chucky, eres muy mandón Ven, aquí hay que bajar por estas escaleras Cuidado, ruedas Baja tú primero Tú baja adelante, Chucky Yo no Aquí hay que buscar algo que abra la puerta Que meterse por ese túnel Aquí voy ¡Sígueme! ¡Voy! Uy, si alguien se tirara un pedo en este túnel Olería horrible No, tranquilo Que ya me pegó el olor Ya te lo lanzaste, Chucky Te tiraste un viento No, no, amiga Claro que sí Chucky es de sante Aquí no hay nada Aquí está el pedo que dejaste Chucky es de santa, amiga Chucky no se mete en problemas nunca Los niños que te comiste te cayeron mal Listo, amiga Ven para que veas Te estoy enseñando Aquí al lado del barril Está ese interruptor Lo tocas y se abre la puerta ¡Vamos! Y se prendió esa luz ¿Qué es esa luz? Chucky, no me dejes Sígueme Que las cosas se van a poder De aquí en adelante Misteriosa ¿Qué es eso, Chucky? Está lloviendo Una gran tormenta Está cayendo en este momento Chucky, tengo mucho miedo Mi corazón está acelerado Ay, amiga No seas tonta Ay, no Va a pasar algo malo No va a pasar nada Aquí hay una máquina de escribir Donde Chucky le escribía sus cositas A sus novias Opa Opa, Chucky Chucky, esas novias tuyas Eran muchísimo más valientes que yo Porque hay que tener valentía Para ser tu novia Y no eran feas Eran horribles Ah, sí Sí te creo Ya te iba a decir Que me estás mintiendo Amiga, apúrate Uy, papayito Uy, papayito Ay, no No tengo miedo No quiero entrar Sígueme Tengo una linterna Ay, escúchame Ay, escúchame Ay, escúchame Ay, tengo miedo Ay, ¿qué es eso, Chucky? Ay, amiga No seas tonta Sal, aquí estoy Ay, no Creí que iba a morir, Chucky Solo era un dientecito Que estaba saliendo ¿Cuántas puertas tiene este hotel? Tenemos que salir de ese hotel Porque ahora estamos atrapados Pero si los chicos nos ayudan Con un like Con un comentario Seguramente llegaremos lejos El gran Chucky Tiene planes para ti, amiga Ay, ¿qué planes tienes? Que se suscriban los chicos Si los chicos se suscriben Saldremos del hotel Si los chicos no se suscriben Amiga Te voy a rebanar ¿De dónde sacaste esa linterna? Esa linterna La tenía guardada En un huequito De mi cuerpecito Upa En mi bolsillo En mi bolsillo Viene la puerta número 19 Vente, amiga Ay, Dios mío Chucky Cierra, cierra, cierra ¿Y por qué? Métete tú primero Yo no Ven, tonta Chucky, no me digas tonta Apura el paso Apura el paso Me está dando como miedito Apúrate, apúrate Ey, ¿alguien está? Ahí está la araña ¿Dónde, dónde, dónde? Ya la espanté Ok Le tengo mucho miedo a las arañas Perdón, yo no le tengo miedo a nada Aquí hay que hacer algo con los cuadros ¿Ves esos cuadros? Ajá, enderezarlos ya Sí, cambio las formas de los cuadros Y podremos acceder al elevador Listo, lo hicimos Lo hicimos Somos un buen equipo Chucky, tú eres valiente Yo soy cobarde Pero yo voy detrás de ti apoyándote Te doy ánimo ¡Vamos, Chucky! Amiga, agarra algo Que va a aparecer aquí adentro Ay, ya la agarré, amiga Una ganzúa Agárrala La ganzúa ya la agarré Ahora necesitamos Aquí está la llave Tengo la llave Tengo la llave ¿Listo? Chicos, comenten si a ustedes Les gusta jugar DORS Juguenten si quieren que sigamos Grabando videos Aquí en DORS Amiga, cuidado con los ojos Que están en la pared Mira hacia el piso Ok, ya Estoy viendo hacia el piso Hasta el piso Hacia el piso Hacia el piso No, mentira Mentira, era una broma ¡Ay, hay, hay, hay cosas! ¡Ay, hay cosas, Chucky! ¡Me comió! ¿Qué pasó? ¡No! Amiga, antes que todo comience Quiero que escuches este plan Porque ya nadie se va a burlar Del gran Chucky ¿Cómo es posible Que venga un espanto Y se meta conmigo? No, amiga, no, amiga Eso no puede ser así Voy a tomar las riendas De este juego Iré yo mismo A abrir puertas Y hacer todo Ok Yo no sé quién rayos Vive en este hotel Pero este hotel Está como abandonado Bueno, viven todos los espectros Que te puedas imaginar Amiga, este hotel está genial Para traer muchos niños Y luego rebanarlos No, Chucky Ahorita no Sí, amiga ¿Qué tal si compramos este hotel Y traemos chicos aquí Y los rebanamos? Yo te ayudo solo Si me prometes Que no me vas a hacer nada A mí Ay, amiga Ay, amiga Chucky es bueno Chucky no se mete con nadie Entraré a esta habitación Chucky A buscar la llave Chucky, tengo la llave Conseguí la llave Chucky Ábrete Ábrete la puerta Listo Este juego No puede contra Chucky Porque Chucky Puede contra el juego Tú Mira, amiga Nadie puede hacer esto ¿Quieres ver? Sí, muéstrame Puedo subir las escaleras De espalda Y también las puedo subir De lado A ver, a ver, a ver No, no puedo No, no puedo No se puede Todos los que están viendo Este video Si llegamos a la puerta Número 20 Ustedes se van a suscribir Al canal Uy ¿Qué fue eso? Corre, corre, corre Alguien vino ¿Quién vino? Si esto está abandonado Ay, ay, ay No te veo Aquí no hay llave Muévete, Chucky Vamos a la puerta 20 Para que los chicos Se suscriban Vamos a la puerta 20 20, 20, 20 Ok, vamos Ya saben, chicas Ay, hacia abajo, hacia abajo Ya saben, chicos Si llegamos a la puerta 20 Se tienen que suscribir Estamos en la caja Ay, no ¿Qué es? Se va la luz Se va la luz Amiga, escóndete Escóndete rápido Chucky Chucky Yo no tengo luz, Chucky No importa Ya hay luz Muévete Camina hacia la luz Espera, amiga No me abandones Chucky, apúrate Tengo un encendedor Y le voy a encender Las nalgas a Esa araña Que casi me come Sí, a quemar Nalgas de araña Vamos, vamos Juntos Con el gran Chucky ¿Qué suena así? ¿Qué es eso? No lo sé Va pasando como un avión Apúrate, Chucky 18 18 Aquí, Chucky Aquí Ven No sé Voy a abrirla Uy, esta no era Esa que ya Puedes abrir la puerta equivocada Y mordió a Chucky En la cara No es posible Espantoso Júquete Chucky, la ventaja es que La ventaja es que ahora Tienes más cicatrices Uy, no, amiga Mira las cicatrices Que me hizo este monstruo Me mordió en la cara Quedaste más lindo Quedaste más lindo Estoy molesto, amiga Estoy súper molesto Pero tenemos que llegar A la puerta 20 Para que los chicos Se suscriban Ya nos faltó Una sola puerta, Chucky Aquí creo que está la llave Aquí está brillando Esta puerta Yo tengo la Ay, veas el piso Yo tengo la llave No te veo Chucky ¿Dónde está? Aquí estoy Aquí adentro Ven, pasa Que creo que lo logramos Puerta 19 Solo falta una, amiga Corre Corre Hacia la 20 Corre Hacia la 20 Tengo el encendedor Corre Voy, 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 voy Suscríbanse Chicos Chicos Suscríbanse Suscríbanse al canal Logramos llegar A la puerta número 20 Amiga, ¿estás viva? Sí, estoy viva De milagro, Chucky Y creí Creí que no lo iba a lograr Chicos Llegamos a la puerta 22 Y tienen que suscribirse Porque lo prometieron Y chicos Por favor Denle like a este video Agarra esta vela Para que ilumines todo Ok La voy a esconder Ay, mira, mira Mira, mira Mira, mira Chucky, Chucky ¡Espéndete! ¡Ay, no! Chucky Me morí Chucky ¿Poriste, amiga? Sí, morí Chucky Ay, amiga Qué lástima Bueno, chicos Hasta acá Llega el video de hoy Porque Chucky Me dijo que era valiente Pero por lo visto Es tremendo miedoso Me dejó morir Así que no creo Nada de miedoso Nada de miedoso, amiga Aquí estoy Y tengo un plan, amiga Mi plan es el siguiente Voy a ir con esta pistola Allá al hotel ese Donde salen los monstruitos Tontos, eso Y taca, 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 taca Le voy a dar tiros, amiga Toma Agarra eso Vamos a ir al hotel de Doors Y tan, 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 tan Vamos, pues vamos Vamos, vamos, vamos Chicos Cuando este video llegue a 5000 likes Haremos la parte 2 jugando con Doors Y entraremos con armas Y taca, 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 taca Bueno, también podemos entrar con esta espada Y acuchillar a todos esos No, vamos a rebanar traseros Vamos a rebanar traseros de fantasma Sí, amiga, sí, amiga Vamos Chicos, ya saben Cuando llegue a 5000 likes Sí, chicos Gracias por estar con nosotros hoy, chicos Vámonos, chiquis No, 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 no ¡Suscríbete al canal!